y se extinguieron como los dinosaur antes que me apague se apaga el sol subimos y rompimos el ascensor el prepa que les tiró el vaso maldito conejo ahora lo miro de arriba y de lejos no aguanto esto dm no hablen con mi manejo pero él también va a pichar te juro que yo no me quise envichar el de inmediato mi ya me aburraste chichal y así soy mil y sin usar richard yankee se retira y vamos a switchar voy a hacer el jefe me van a fichar mi nombre es por siempre se te escucha y porque estoy en mi pico